Buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de cooking. Como veis es final de mes y nos ha llegado nuestra de Gustavos del mes de marzo. Así que pues nada, vamos a hacer el unboxing ahora mismo. Vemos la vida, ni un solo directo grabado. Sí, a ver, ya se ha acercado. A ver, a ver, a ver, a ver, pesar pesaba este mes. Sí, la caja pesa bastante. Bueno, como siempre tenemos aquí, siempre nos viene este papelito que tenéis, los productos, os lo explico un poquito. Lo que pasa es que nosotros no lo vemos porque queremos sorprendernos con la caja. Bueno, aunque ya estamos viendo cosas, luego suelen venir descuentos, publicidades... Sí. Entonces... ¿Algo de mermelada viene? ¿Por qué? Viene una tarjetita de mamá. Esta mermelada nosotros la compramos la primera vez, ¿eh? No, la probamos la primera vez en París. La probamos la primera vez en París, en el Hotel de París, es verdad. Bueno, está súper rica. Aparte, los botes son muy estilo... ¿Tenemos algún boterito de París? Sí. Y bueno, también va a venir algo de Puleva. De Puleva. Y nada, pues bueno, vamos a empezar. Empezamos. Bueno, estamos llevando aquí las tías de chocolate de Pascual. Las de... bueno, las... De Bio Balance. Las típicas de Bio Balance. Sí. Que creo que ya nos llegaron una vez porque ya las hemos probado. A mí me suenan también. Sí. Y ahora también alguna cosa de esta marca, de Bio Balance, que son productos para... Para la gente que tenga el azúcar algo... El azúcar alto no, diabetes. Para la gente que tenga diabetes, eso. Tiene el 70% menos de carga de glucémica, por tanto los que tienen diabetes la pueden comer. Sí. Sí, también el vino... Nos vino pasta también. Sí. Y creo que... Flanes. Venga, va. Siguiente. El pan. El pan bimbo. Pan bimbo artesano. A ver, hacemos torrijas. Ah, pues no sé. Puede ser. Si nos da tiempo. A ver si hacemos torrijas. Aprovechamos el pan. Y... pues bueno. Pan integral. Pan bimbo artesano integral. De bimbo. Tipo experta con toque de miel. Con toque de miel. A ver. Así que para hacer... Ah, pues está blandito digo. Para hacer torrijas. A ver si es más... Está muy asete. Qué bueno. Y toque de miel hacemos torrijas. No lo pensamos. Dejadlo en los comentarios. Que aparte las rodajitas son bastante gruesas. ¿Sí? Sí. Bueno, pues si queréis torrijas, dejádnoslo en comentarios si sabéis que... Tengo una idea. ¿Y qué? No lo voy a decir. Que está grabando la cámara. Pues vale. Vamos a hacer una receta muy rica con esto. Oh. Sí, 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 bueno. Esto es... Leche condensada sin lactosa. Desmatada sin lactosa. Qué buena leche condensada que sabéis que tenéis muchas. Somos un poco locos de las recetas dulces con leche condensada. Eh, sí, tenéis muchísimas recetas en el canal. Y si sabéis alguna receta más hecha con leche condensada, pues ya sabéis en los comentarios si tenemos ideas. Mira, si cogéis la caja os recomendamos una tarta de... una tarta de limón con leche condensada que se hace súper fácil con galletas y que está súper rica. Por aquí abajo o... por algún sitio os dejamos el enlace. O el bizcocho de leche condensada. Ah, el bizcocho de leche condensada. Ah, el bizcocho de leche condensada. Bueno, tenéis muy pronto tu quieres. Bueno, pues leche condensada está buenísima. A mí me encanta. Además, yo me lo tomaba así en el café. Bueno, pues... Era más leche condensada que el café, pero... Sí. Aquí en Valencia se llama bombón. En el resto de España y en el resto del mundo mundial. No sabemos cómo. No sabemos cómo se llama, pero bueno. Buenísimo. Mmm. Qué bueno. Next. Ay. Qué más. Chocolate. Qué rico el Nexle. Pues sí, porque este además lo hemos probado ya, creo. Sí, lo hemos probado ya. Y está muy, muy rico. Está súper bueno. Cuántas cosas dulces. Es que los toitos de naranja confitada están súper buenos. Está muy bueno ese de chocolate. Sí, porque lo probamos creo que cada unos meses. Sí. Un, dos, tres meses. Sí, 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 sí. Y está muy, muy rico. Así que pues genial. Bueno. Siendo el chocolate y de Nexle no pues no. Sí. Ahora, con un producto que ya conocíamos, porque lo vimos reciente. Bueno, en YouTube mucha gracia. Eh. Son las patatas pijo. Sí. Porque son patatas hechas en Murcia. En Murcia. Un señor murciano aquí. Un señor murciano. Y estas son con toque de limón y pimienta. Como se toman en Murcia. Qué bueno. Pues es que me encantan. Yo cuando... Yo no lo hacemos ya tanto. Me coge las papas y echarle limón. Me encantan, me encantan. Es que... Que sepas que las patatas pijo... Son de Murcia. No es que sean pijas. Es que son de Murcia. Murcia que hermosa eres. Por cierto. Eh... Exactamente. En... Bullas. Bullas Murcias. Ahí no hemos estado. En Bullas no, en Murcia ciudad. Y en Cartagena también. En Cartagena. Murcia capital dos veces. Está muy bonito. Todos tienen una murcia. Aquí promocionando España. Qué más, qué más. Qué más. Qué es lo que es. Uh. Eso es una bebida, ¿no? Sí, esto es una bebida que creo que ya nos trajeron una hace un tiempo parecida. Son bebidas orgánicas, sin azúcar, sin tal. Y la última que nos trajeron no nos gustó demasiado. Es un poco... No, no, no estás tú porque a mí... Los tés no le gustan tan igual, entonces... Los tés. No me acabo de gustar. Probaremos esta. La otra que probamos creo que era de limón o de menta o de... No me acuerdo, pero el envase me acuerdo yo que... Era un poco como más verde creo y la verdad es que no nos gustó mucho, pero bueno. A ver si oye. No puede ser todo chocolate. No, y no todo nos tiene que... Hay tres que están buenos y otros que no. Claro. No tienes que... Ay, que estoy viendo más cosas. Qué bueno, por Dios. Qué es eso. Ay. Esto nos vino. Sí. Ay, pero no. La otra es la marca. Sí, la de Ketty, pero la otra es bueno. Ah, bueno, Ketty, pero estos con... La Casitos. Vale. Sí, hace unos meses nos vino, pero nos vino con... Como con Mini Fuets. Con Mini Fuets. Ya nos viene con chocolate y La Casitos. Bueno, esto es lo típico para la merienda esta típica de Pascua. Sí. Bueno, es que es más mona, pero bueno, de todas formas. Pero bueno, está bueno. Bueno, palitos. O sea, son como... Rosquilletas con chocolate. Lo que antes hacíamos, que bajabas a la tienda, te comabas la chocolatina y las rosquilletas. Antes, antes, cuando éramos nosotros... No sé si los niños. Cuando teníamos 6 y 7 años. Sí, bueno. Que tal como que tengamos 40, pero bueno. No, 25. Pero bueno, que está guay, está bueno, está bueno. Bueno, esto está muy rico, así que... Sí. O sea, la Casitos, a ver, la Casitos, chocolates, rosquilletas... Perfecto. Y nosotros que estamos a dieta, pues como que... ¡Wow! ¡Pedazo de gote! ¡Qué bueno! ¿De qué es la mermelada? Me encanta el envase. Es súper bueno. Mermelada de fresa. Bueno, confitura de fresa, por favor. Y aparte tenemos este bote en versión pequeñita. Este parís. Que lo trajimos de París en versión... O sea, en modo recuerdo nos trajimos unos botecitos de mermelada de pequeñitos. Cada vez que veo este bote es como que me acuerdo de París. Sí. Y está muy rica. ¿Y de qué es la mermelada de fresa? Sí. Hacemos un bizcocho de mermelada de fresa. Pues... ¿Qué va a hacer? Sí. Pues bueno. Ya sabéis, si queréis el bizcocho que tenéis que hacer, pues en los comentarios no lo dejáis. Es que así vamos viendo las recetas que queréis. Claro. Tenemos tantas ideas. Siempre que tengáis una idea para una receta, pues ya sabéis. Comentarios. Comentarios. De cualquier producto de los que hay aquí. ¿Y esto de qué es? Mau 0% tostada. Bueno. Esto es fácil. La cerveza con limón. Sí. Nosotros somos más de estilo Rattler o Sandy. Pero... Bueno. Si os gusta la cerveza, apuntáoslo de Gustavo porque os traen para probar todas. Todas. O sea, todas las variedades. 0-0. Esa de todo. Está genial. Bueno, también hay una receta que podemos hacer con esto, que es la base de pizza. Con cerveza. Con cerveza. Rápida. Así que ya sabéis. Oye, os decimos para que no lo dejéis, que sabéis que nosotros intentamos hacerla rápido en cuanto podemos. ¿Qué más tenemos para ahí? Ah, qué cosa más guay acaba de ver. Me dejo esto. Vaya por esto que he visto antes. ¿Qué es? Salsa Brava de Ferrer. Ferrer, si os lo conocéis, es una marca de salsas y de cremas y tal artesanas de aquí de... Es española, exactamente de... Es Scowly. Es de un buen sitio de Barcelona y tiene muy, muy, muy buena calidad. ¿Brava? Sí, esta salsa es Brava. Para tener unas patatas. Al final. O sea, con... Así... Picantona. Picantona. Ay, pues podemos hacer unas patatas. Hacemos unas patatitas a horno. Oh, qué bueno, sí. Va. Pues nada, esto. Ferrer, hace salmorejos, hace gazpachos, hace un montón de salsas, todas artesanales y... Venden de todo el mundo. O sea, el otro día vi un vídeo de una chica que lo compraba incluso en Estados Unidos. Y bueno, que es lo que iba a decir, que la gente que seáis de fuera... Y este es Scowly que se está comiendo la pegatina. Scowly. Que la gente que nos veáis de fuera, en España hay un plato muy típico que son las patatas... Las patatas bravas. Bueno, en España y en Madrid, sobre todo. Que es una... Que bueno, para la gente de fuera no sabemos si esta salsa la venden, pero si no podemos intentar hacerla nosotros casera. Oh, vale. Así que... Dejadlo en comentarios. Dejadlo en comentarios. Yo creo que estamos diciendo muchas retas que seguramente haremos. Sí. Pero bueno, sobre todo para la gente de fuera que quizás no sepa lo que es la salsa brava, pues oye, quizás la pueden hacer en casa fácilmente. ¡Hola! Bueno, bombones. No sé si son bombones. Son bombones de moca, sí. Bombones de moca. Bombones rellenos de crema de café. Estas me las creo yo para mí todos. A ti no te gusta el café. Pues sí. ¿De qué marca es? De... Monroerca. Monroerca. De... Es que es Crowley que no vale de comerse el papel. El papel. Pues mira, hombre, quizás están buenos, eh. A ver, van a estar buenos. Es que a ti no te gusta el café. No. Nada, no sé mucho de café. Pero bueno. O sea, es que Crowley no para. Crowley la... O sea, lo voy a enfocar para que veáis. Es que no para de morder la caja. Crowley. Oye. Mira, mira como tienen las orejas. Está. Sí, bueno. Es que yo creo que tienen un poquito ganas de comer. Jajaja. Pues bueno. Caramelo. Oye, son de... Son de chocolate con relleno de café. Pero... Caramelos son rellenos a... Yo creo que serán más bien como... Como no, como bombones. O sea, con relleno de crema. Bueno, que eso todo está bien. Y como no, consiguiendo estar en alguna leche. Algún batido. Alguna... Que bueno, por dios. ¿Cuál es ese? ¿Cuál es ese? Buleva de café con leche. Vale. Ya he hecho todo. Bueno, por dios. Ya había leído yo sobre esto. Jajaja. Pues nada, a mi me encanta. Yo que soy un fantástico de por los mañanas en el café con leche. Mira, 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 mira. Más mal. Ya he encontrado algo. No, antes es Crowley. Crowley. Fíjate que a veces se confunde. Crowley es el negro entero. Jajaja. Pues esto es para ti, porque es que yo no soy mucho de café, así que... Bueno, pues nada. Tú probarás, tú dirás. Que sepa el señor Buleva que me ha hecho feliz con esto. Sí. ¿Y ya está? ¿No queda nada más? No, ya está. Caja vacía. O... Qué rápido. Qué rápido la caja. La verdad se ha pasado en un momento. Sí, pero hay muchas cosas que me gusta. Sí. Pues nada. Ahora montamos el bodegón. Les damos de comer a los gatos. Y... Os decimos cómo conseguir la caja y toda la historia. Sí. Vale. Adiós Crowley. Adiós. Se quedáis comiendo ya. Adiós Crowleycito. Jajaja. Y bueno, pues todo esto ha sido lo que nos ha traído nuestra Degusta Box del mes de marzo. Como siempre, hemos calculado los precios que nos vienen en la oficina. En este papelito, que nos lleva un poco la explicación de cada producto tal y cual. Y algunas recetas así por detrás. Vamos, sí. ¿Qué resta nos trae? Eh... Torrijas. Ah, mira. Lecho condensado. Pero bueno, mejor si lo hacemos la miráis en el canal. Jajaja. Y así que pues nada. Hemos sumado todos los precios y todo esto en una tienda nos costaría sobre unos 21€. Pero podéis conseguirlo por sólo 7,99€ de dos maneras. Una de ellas es en la cajita de descripción. Os vamos a dejar un enlace que clicando en él os va a llevar a la página Degusta Box. Y así os costará sólo 7,99€. Y la otra forma es como siempre en el blog en la parte derecha tenéis el logo Degusta Box. Pulsáis y también os lleva a la página web ya con el descuento aplicado. Y nada, esto es una caja de suscripción mensual o sea que podéis coger esta, la probáis, si os gusta, pues seguís y si no pues podéis daros de baja súper fácil desde la web. Y nada, ya sabéis que si se os ocurre alguna receta o si queréis alguna de todas las que os hemos dicho porque yo creo que es la caja que más recetas hemos dicho de hacer. Hemos sacado un montón de ideas. O queréis saber algo sobre algún producto también o yo que sé. Si pues todo lo dejáis en los comentarios o ya sabéis Facebook, Instagram, Twitter que estamos como Cooking en todas las redes sociales. Bueno, lo preguntáis y os contestaremos sin ningún problema. Y así que pues nada, os dejamos ya hasta dentro de unos días con una nueva receta y hasta el final del mes que viene con otra de Gustavo. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!